Una granada de guerra que era usada para extorsionar fue hallada y neutralizada por la policía al interior de este auto, de propiedad de la empresa Kusoba SAC, durante la intervención a cinco sicarios venezolanos en el distrito de San Luis. El tercer piso de esta vivienda en la zona residencial de la cuadra 2 del Girón, Algeciras, escondía a los presuntos criminales de la banda Los Centrales del Tren de Aragua. Así lo precisó el coronel Marco Antonio Conde Cuellar, jefe de la División de Investigación de Robos de la DIRINCRI. Esta banda criminal totalmente armada para cometer delitos. De acuerdo a lo que se conocía, estos individuos estarían liderando una nueva facción, ¿dedicados a qué? Lugares donde trabajan féminas, trabajadoras sexuales, hablan de un corredor Venezuela y de un corredor lince. Estarían liderándolo y teniendo la supremacía. Sin embargo, la policía lo saca de circulación para darle tranquilidad y seguridad a los ciudadanos. La autoridad policial dijo que investigan la relación entre estos cinco sicarios detenidos y el prófugo delincuente José Luis Rodríguez, alias Mamera, quien domina la extorsión y la prostitución en los distritos del INSE y San Juan de Miraflores. De acuerdo a lo que hemos podido percatarnos en las anotaciones, hablan de Mamera. Esos ya los actos de investigación van a determinar qué vínculos habrían con este integrante de esta organización criminal. Los vecinos de la zona pidieron a las autoridades que no liberen a los cinco sicarios intervenidos. Bueno, yo ahora que los veo, sí los he visto por el barrio. Creo que cólera da, de verdad, ver a ese tipo de gente acá. No, a mí me cae sorpresa y hemos tenido prácticamente a ellos pegados, han hecho lo que han querido y de verdad ellos tienen que entrar a la cárcel. Este era una zona tranquila, ya con el transcurso del tiempo se veía movimiento acá de los jóvenes que venían y salían. Nosotros como vecinos no nos metemos en nada, ¿no? Y más que nada ahorita agradecer a la policía que nos da tranquilidad a nosotros, a los vecinos de acá de San Luis.